¡Hola chicos! Esto no quiere decir de ninguna manera que lo que sea que yo les esté diciendo ocurrirá dentro de esta misma semana. Puede ser que pase más tiempo y que apenas esté dando lo que sea que yo les esté diciendo. Esto es porque los tiempos en el tarot son relativos y también porque los tiempos son divinos. Esto quiere decir que las cosas ocurrirán cuando tengan que ocurrir, no antes ni después. También recordarles que el horóscopo se hace semanalmente para adaptarnos a la vibración de cada uno de ustedes. Si esta semana no te resuena nada, muy seguramente en la siguiente algo te resonará. Y pues bueno, una vez aclarado todo esto, nos vamos con el área de la salud. Se ve que hay ansiedad, estrés, puede haber cansancio y agotamiento físico y también nos habla de dejar esos excesos. ¿Excesos a qué se puede referir? Hoy en día casi a cualquier cosa. Puede hablarnos que estamos tomando mucho, comiendo mucho, viendo mucha tele, trabajando mucho. Aparentemente por la carta del estrés pudiéramos decir que has estado trabajando más de lo que debes y que por eso es por lo que nos habla de excesos. Entonces también tienes que bajarle un poquito al trabajo. En la cuestión del dinero nos habla que extrañas una época en donde te iba mejor anteriormente, pero aparentemente te van a considerar para un aumento de sueldo o cambio de impuesto en tu trabajo. Así es que puede aumentar la economía pronto y estabilizarse. En lo que es la cuestión de pareja, para algunos de ustedes nos habla que tenían pareja y esta persona se alejó de ustedes. Para otros de ustedes nos habla que definitivamente no había pareja y que ustedes se sienten solos. Esto quiere decir que tienen falta de amor propio, por lo que de momento no va a llegar ninguna pareja hacia ustedes. Y para otros de ustedes nos habla del inicio de una nueva relación. Y antes de darles la cartita de los ángeles, les quiero dar su número de la suerte de esta semana y este número es el 9. Si no sabes qué significa el número 9, te diría que por favor lo busques en Google, pongas 9 significado espiritual. Va a haber varias cosas, va a haber varios significados. El que te resuene, justo ese es el que tenías que tener. Y recuerda que vamos a seguir manejando la cartita de los ángeles de manera intuitiva. Esto quiere decir que en cuanto veas la carta, lo primero que pienses o sientas es lo que tenías que tener de mensaje de parte de ellos. Y ese mensaje es estudio. Espero que les haya gustado la hora que fue esta semana y nos vemos la siguiente con más. Muchas gracias Adnan. Namaste. Gracias. Gracias.